Diputada presidenta, saludo con respeto a todos distinguidos integrantes de esta 63 legislatura, así también a todos los ciudadanos y personas que nos ven en las diversas plataformas digitales. Compañeros diputadas y compañeros diputados, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Continúo señalando el precepto constitucional antes invocado en la fracción 2, que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Amigas y amigos, este poder legislativo en uso de las facultades que le confieren las leyes creó cuatro nuevos municipios, de los cuales dos ya fueron designados y también a sus autoridades instituyentes. Me refiero precisamente al municipio Ñusavi y Santa Cruz del Rincón, quienes se agregaron respectivamente, se segregaron respectivamente de los municipios de Ayuta de los Libres y de Malinaltepec. En el caso del municipio Ñusavi, presencié su instalación el día 25 de agosto del año en curso. Esto es lo cual, por cierto, ya ha sido informado a este congreso. Asimismo, a invitación de su presidente municipal y los integrantes del Cabildo, asistí a otorgarles una capacitación para el funcionamiento de los mismos ayuntamientos. Como secretaria de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la cual fue la encargada de llevar el procedimiento de creación de los nuevos municipios, reconozco la labor de mi compañera diputada presidenta Alicia Zamora Villalba y de cada uno de sus integrantes, quienes fueron responsables en dicho procedimiento. Pues bien, el tema central de esta intervención y que busca generar conciencia en las autoridades del Poder Ejecutivo encargadas de la suministración de los recursos públicos y que por ley le corresponde a los nuevos ayuntamientos es precisamente la falta de presupuesto público para ser operativo y funcional a los nuevos ayuntamientos y la falta de sensibilidad política de estas autoridades estatales. Estamos a un día de que se cumplan dos meses de la instalación del Ayuntamiento en Usabi y hasta la fecha no les han liberado ni un solo centavo de su presupuesto. Creo que nuestra gobernadora debe de saber que sus colaboradores en materia presupuestal y de planeación no han estado a su altura en este tema que abordo. Por el contrario, me parece que le apuestan a que se culmine el año sin otorgarles lo que por ley les corresponde. Por cierto, el municipio de Ñusabi, al igual que el municipio de Santa Cruz del Rincón, son indígenas y me parece que las posturas de las autoridades estatales violentan sus derechos humanos, generan discriminación y sobre todo lacera cruelmente a una población que buscó constituirse el municipio precisamente para darle una mejor y mayor respuesta a sus demandas sociales. Desafortunadamente no pueden cumplir esta encomienda porque ni para adquirir material mínimo para realizar sus funciones y atender las necesidades que su pueblo requiere. He sido testigo que en el caso del municipio de Ñusabi han cumplido a cabalidad en cada uno de los requisitos que le han solicitado, de los cuales han hecho del conocimiento a este poder legislativo. Por ejemplo, tienen su acta de instalación, han designado titulares de dependencias, han realizado el proceso de entrega-recepción con el municipio de Ayutla de los Libres, tienen sus reglamentos aprobados y han hecho la proyección del presupuesto que les corresponde. Pero, ¿qué creen? Las autoridades estatales han buscado en todo momento entorpecer la funcionabilidad de referido ayuntamiento, porque prácticamente pues les piden muchos requisitos. Solo falta que les soliciten también, dentro de los mismos requisitos absurdos, su cartilla de vacunación o su fe de bautizo para que puedan ellos finalmente atender este pedimento que han estado llevando desde hace más de dos meses. Disculpen, aunque resulte un poco irónico, así parece. Compañeras y compañeros, los gobiernos deben de dar solución a los problemas sociales. Estos no deben de ser generadores de problemas. ¿Por qué digo esto? Es fácil y sencillo. En el caso del municipio de Ayutla de los Libres, del cual se segrega, han manifestado su disposición para que se le dé el presupuesto que por ley le corresponde al ayuntamiento de Ayutla de los Libres. Y pues quien ha sido el generador del conflicto han sido las propias autoridades en materia presupuestal y de planeación. Considero que les ha faltado una mayor disposición y demostrar estar a la altura de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que se caracteriza precisamente por una mayor sensibilidad social y política y sobre todo, tener una visión de cambio y apoyar a quienes merecen un mejor trato. Estamos a tiempo de evitar actos que busquen radicalizar la protesta y creo que esta es con justa razón. Por lo pronto, las autoridades municipales han señalado que realizarán una serie de actividades para encontrar respuesta, que de hecho ya lo han hecho aquí, en este Congreso. Y considero también que se pueden evitar acciones legales, como puede ser controversias constitucionales, para pedir lo que por ley corresponde. Y ahí el afectado sería el gobierno del Estado, porque estaría pagando doble a Ayutla de los Libres y estaría obligado a entregar lo que por ley le corresponde al municipio de Ñusabi. Queridos compañeros y compañeras, la ciudadanía le ha dado el apoyo a la Cuarta Transformación. No defraudemos su confianza con actos que entorpecen su funcionamiento. Hago un llamado al secretario de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal y al secretario de Planeación para que busquen dar respuesta urgente al cabildo instituyente Ñusabi y también al de Santa Cruz del Rincón. Recordemos que este Poder Legislativo aprobó un acuerdo parlamentario para que los municipios de los cuales se segregaban los nuevos municipios no dejaran de apoyarlos. Pero ahora que ya no pertenecen y que han sido designadas sus autoridades instituyentes, es necesario que en realidad, como lo señala nuestra Carta Magna, estos nuevos municipios también sean la base de la División Territorial Estatal y tengan la personalidad jurídica y patrimonio que les corresponde. Es cuanto. Muchísimas gracias.